El pavimento mojado ante las lluvias registradas en la ciudad capital de Coahuila y la falta de cultura vial llevó a una mujer a impactar su vehículo por alcance contra un camión de la ruta urbana que bajaba a pasajes sobre el boulevard Carlos Avedrop. El percance ocurrió durante la mañana de este miércoles a la altura del Parque Maravillas, cuando a bordo de la ruta vista circulaba con dirección al centro de Saltillo, Florentino Miranda con 55 pasajeros a bordo. Al detener su unidad para bajar pasaje un vehículo Nissan Zuru que manejaba a una mujer se estrelló por alcance contra el camión debido al pavimento mojado y al no guardar una distancia apropiada. En dicho accidente no hubo personas lesionadas, solo daño en materiales incalculables y el pasaje tuvo que abordar otra unidad de transporte. La mujer quedó a disposición de un elemento de tránsito municipal y a la espera de intentar llegar a un acuerdo para reparar los daños ocasionados. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias.